Por el 1 Samantha, 2 Allison, 3 Valerie y 4 Geraldine. El llamado fue definitivo nadadoras a órdenes del árbitro. 1 Alejandro Agendo de Yalí, 2 Valeria Ayala de Remedios, 3 Karen Dayana Olguín de Yalí, 4 José Leía Andrea Tarazona de Puerto Berrío y 5 Samantha Salazar de Honorí. 1 Alejandro Agendo de Yalí, 2 Valeria, 3 Karen, 4 Zuley, 5 Samamita. El llamado fue definitivo nadadoras a órdenes del árbitro. ¡Suscríbete al canal! Primera serie Por el carril número uno, Luis Miguel, un trago de Yaní Dos, Andrés Juan Jiménez de Cinebro Tres, Andrés Mazo Danuri Y cuatro, David Arbolea de Benachín Por el uno, Luis Miguel, dos, Andrés, tres, Andrés y cuatro, Andrés Llamados definitivos nadadores a órdenes de la vida Y cuatro, Andrés Juan Jiménez de Cinebro Inca Amalti Dos, David Martínez de El Cachillo Tres, David Andrés Agudelo de Yolongó Y cuatro, Emanuel Orrego de Amalti Llamados definitivos nadadores a órdenes de la vida Y vonoffleá de Benachín de Cinebro Andrés Juan Jiménez de Cinebro Andrés Juan ahíooooooooooeeooo! Y uno pa´míjooo? Que la nuca! Venga, lala la vos! Que la Basically Go selvage were the niveles of崩 wraps up the highly rough Andrés Juan Ramones of the Cheiten weaves the Cinebro Tercera feria, por el torero número uno, José Alejandro Pinilla, dos, Jimmy Acevedo de Anori y tres, Juan Andrés Hoyos de Puerto del Río. Espera un momentito. Por favor, en el momento de la salida, hacemos silencio. Gracias. ¡Vamos, lejos! ¡Duro, duro, lejos! ¡Duro! ¡Dale duro, lejos! ¡Dale duro, papi, que va bien! ¡Dale duro, duro! ¡Duro que va bien! ¡Duro! ¡Duro y no la pierde! ¡Remate, remate, remate! ¡Vamos, vamos, vamos! Por el uno, Juan Andrés. Por el dos, Jonathan. Por el tres, Salomón. Y por el cuatro, Sebastián. El llamado fue definitivo. Nada de ver, es que no te lo explico. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Es así! 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 Un fuerte aplauso para todos los deportistas. Primera y única de las niñas. Por el cariño número dos, Alomé Vizcaíno de Yalí. Por el cariño número tres, Luciana Garcés de Yalí. ¡Aplausos! Recuerden el orden. Mariposa, espalda, pecho y libre. ¡Listo! El llamado fue definitivo, nada de las órdenes del árbitro. ¿Empezó? ¡Ale, saludo! ¡Ale, saludo! Las niñas de Yalí lo tienen para juez. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 1, Valeria Ayala de Remedios. 2, Zuley Andrea Tarazuna de Puerto de Río. y 3, Alejandra Quendo de Yolí. El llamado fue definitivo nadadoras a órdenes del árbitro. ¡Vamos! 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 ¡Sigue, sigue! Bueno, algo que les quería recordar los que clasifiquen a la final deben llevar su escarapela para que no la vayan a votar por favor en la reunión en el Congreso Técnico fue lo primero que dijeron que deben conservar su escarapela ¡Vamos! ¡ headsettube! ¡Sigue, hombre! ¡Sigue, padre! ¡Sigue, madre! ¡Sigue, madre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro al pecho! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Duro! ¡Duro! ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien, un fuerte aplauso para todos los deportistas.